When I'm watching me sleep through the cold way I'm still going bad on a mini ride I'm still hoping that I'm alone I'm a dreamer and the stingy bullying with my can KN Soalone I'm on the agens on the van a dejarme en sol, diamantes que no pueden traicionarme, yeah, yeah diamantes en mi fucking funeral, yeah, si quiere comprar con Dios, un 0800 de un rojo. Mandó color inaceptado que todos esperan, me traje todo solo, el diseñador reguardando mi pie como un fucking tesoro, cheques con las joyas en las llantas brillando, es todo. Ella besó mi don Roque y ahora quiere un oto de oro, solo de oro, solo de oro. Ella besó mi don Roque y ahora quiere un oto de oro, solo de oro, solo de oro. Ella besó mi don Roque y ahora quiere un oto de oro, diamantes en mi piel no van a dejarme en sol, diamantes que no pueden traicionarme, yeah, yeah, diamantes en mi fucking funeral, yeah, si quiere comprar con Dios. Anything with water coffee? Perfecto. Yo no? No chill out chill out. ia